Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Puntos de venta, récord, supergiros, a enviar y recibir tus giros. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.779. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 24.36. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. El número 0 en la segunda balota. El número 7 en la tercera balota. Y el número 4 en la cuarta balota. 9, 0, 7, 4. 90, 74. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 90, 74. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar.